Bueno, este festival les trae 159 películas, 39 países, 4 tributos, 2 programas especiales, 2 retrospectivas, 6 competencias. Yo creo que lo que les trae es un amor profundo por el cine, una mirada sobre el cine que le apunta a buscar la máxima calidad, películas que emocionan, que mueven muchas fibras, cinematografías que son desconocidas en su mayoría para la audiencia colombiana, como la de Brillante Mendoza o Sharon Asbartas, unas revisiones históricas muy potentes sobre la obra de Luis Ospina, de Susan Sarandon, y unas competencias iberoamericanas y colombianas que yo creo que están cargadas de una calidad impresionante, bastantes premieres mundiales e iberoamericanas en estas secciones, programas en sala, programas al aire libre. Bueno, creo que lo que trae es muchísimo para todos. Este año abrimos con Los Nadie, es una película colombiana, una primera película, esto digamos que le da continuidad a lo que el festival ha querido venir haciendo, de promocionar y de ser la plataforma del cine colombiano. Los Nadie es una película blanco y negro maravillosa, que digamos que contiene un poquito de desazón, de lo que significa ser joven y pensar que hay que volverse adulto, ¿no? Y eso genera un poquito de ansiedad en una sociedad en la que uno siente que no cabe, pero es una película llena de ternura, de humor, de cosas con las que uno se puede identificar y sentir muy profundamente este grupo de chicos que deambulan un poco por las calles de Medellín. Y bueno, esa va a ser nuestra película de apertura. Bueno, el festival es como una gran plaga que invade Cartagena en muchos lugares. Tenemos el programa de cine en los barrios, que durante el festival llega a casi más de 100 mil personas en toda la ciudad, en lugares de muy difícil acceso, con proyecciones grandes, pequeñas, con cine móvil, como con muchas estrategias. Tenemos todo lo que sucede en el Salón Fixi. El Salón Fixi es nuestro espacio académico donde vamos a tener cinco masterclass, vamos a tener alrededor de unos 20 conversatorios, vamos a tener workshops, vamos a tener una exposición fotográfica de Eduardo la Rata Carvajal. Tenemos todos los encuentros de industria en lo que llamamos el Puerto Fixi. El Puerto Fixi alberga el taller documental, el taller de crítica, y el Puerto Lab, que es el espacio de Work in Progress, que este año ya nos dio su primer fruto con la película Camino a la Paz, que es la que le estamos ofreciendo a la prensa el día de hoy. Tenemos también una serie de exposiciones en el Museo de Arte Moderno, que va a ser una cuestión bastante experiencial, más como videoinstalaciones. Bueno, conciertos, proyecciones en las plazas públicas, que es una de las cosas más bonitas que hacemos en Cine Bajo las Estrellas. Y bueno, hay muchos encuentros. Creo que la ciudad se ha llenado de una energía muy bonita de toda la gente del cine y de las amantes del cine que están ahí para disfrutar esta fiesta. Los invitamos a todos a Cartagena, el 2 al 7 de marzo. Es una cita imperdible, obligatoria para los cinéfilos, para los vacacionistas, para los pensionados, para las mamás, para los papás, para todos. Realmente creo que tenemos una oferta maravillosa para todos. Van a tener siempre algo que hacer y van a tener una experiencia verdaderamente cinematográfica.